Y bueno, Don Roy Ábalos, teníamos etapa número 5, la etapa que subía Cambronero, con grandes favoritos, con grandes expectativas. Salimos de Esparza, bajamos a Caldera para finalizar en la linda tierra de Grecia, etapa de 100 kilómetros solamente. Bueno, la etapa que sale puntual a las 9 de la mañana, nos derrumbamos hacia el centro de Punta Arenas, ahí haríamos la derecha hacia el sector del Roble, tomaríamos la entrada a Doñana, luego haríamos un retorno en el puerto de Caldera, y nuevamente, retomando la misma carretera, tendríamos una única meta volante que estaría para ese día. Exacto, solamente una meta volante con dos premios de montaña, intentos de fuga, Jara que intentaba escaparse para buscar ese liderato de metas volantes, sin embargo, Paredes mandaba a sus gregarios, mandaba a Tomás Alboronos, a Jormann Flores y demás corredores, y la fuga se acababa. Hasta el momento, todo estaba tranquilo y llegaba la meta volante. La meta volante que se viene y es ganada por el guatemalteco Padilla. Julio Padilla, el corredor de ópticas deluxe, se metía en la lucha del apartado de metas volantes, buena participación de Guatemala en esta vuelta a Costa Rica, y empezábamos ahora sí, el ascenso importante hasta lo que va a ser Grecia. Román Villalobos, que bajaba, recibió instrucciones de su técnico Juan José Moinsiváis, y adelante empezaba a marcharse algunas fugas, como esta que estamos observando, Dani Méndez, los rusos, Sebastián Moya, iba Luis Mora, iba Franklin Loaiza, iba Jorge Núñez, una fuga importante, sin embargo, nunca sacó más de un minuto de ventaja. Bueno, ahí comenzamos a ver las imágenes, cuando hay un costarricense, uno de la selección sub-23, que se da la hombría de salir de solo. El caso de John Jiménez, era el corredor que se había metido ahí en la primera posición, aquí estamos observando, Nestlé colocaba a Luis Mora, México colocaba a Leonardo Palma, que era un hombre importante, y ojo con Guila Muñoz, que también se estaba metiendo en la pelea. Atrás, no había ninguna diferencia, el que controlaba era el TCB Guaya Strokeman, Almacenes Roes, y a su rueda, dos grandes corredores, Salas, Brian y Daniel Bonilla del Nestlé, además de Josep Chavarría, Román Villalobos y los principales candidatos. Empezábamos ya a ascender cambronero, y el paso acá adelante, en el grupo principal, era compacto, era tranquilo, y poco a poco los corredores iban quedando. No habían ataques, hasta que llegó Brian Salas y Josep Chavarría, que fueron los que movieron la carrera. Bueno, paso a paso, kilómetro a kilómetro, se iba ascendiendo, y la situación ahí era que se cambiaba, por cada kilómetro que se caminaba, se cambiaba la historia, porque el ascenso comenzaba a tomar más castigo para muchos corredores, que a la postre iban teniendo problemas para poder llegar y quedarse dentro del grupo. Exacto. Moya, Sebastián, Sergio Varias, que se mantenían en punta, aquí los estamos observando, pero ojo, atacaba de atrás Josep Chavarría, y acababa con todas las fugas. Empezaba el costarricense de la selección nacional también a meterse en esa pelea, y vean acá, Chavarría era el hombre que más lo intentaba, tratando de figurar, tratando que desde atrás tuvieron que hacer desgaste. Salas que quería hacer lo suyo, y Cañaveral, a mi criterio, fue el más fuerte, el hombre más fuerte del Strongman TCBY el día de hoy. Román y el líder Diego Cano mantenían ahí el paso, y aquí estamos observando, donde cada vez se quedaban más y más pedalistas. Se fraccionaba mucho el grupo, los competidores comenzaban muchos a tener sufrimiento, a tener problemas que a la postre hoy podían haberse quedado muchos fuera de tiempo de carrera. Aquí se veían los latigazos que pegaban en punta, los hombres más importantes, que trataban de salir para buscar esa luz, para ir apartando y seleccionando el grupo que iba a poder llegar a meta. Exacto. Diego Cano iba en esos primeros kilómetros cómodos, no lo llevaban tan exigido. Pero Aristóbulo Cala era su hombre de confianza, el que le llevaba bien referenciado, le ponía el paso, y pese a que habían algunos constantes ataques, en ningún momento Diego Cano estuvo en peligro real, porque pese a que perdía más de 40 segundos, rápidamente lograba conectar. Aristóbulo Cala fue el hombre más importante del TCVY Strokeman Almacenes Roes en estos últimos kilómetros, mientras que Joseph Chavarría, Román Villalobos, Brian Salas y Jonathan Cañabral eran de los ciclistas que más atacaban, querían buscar la tapa y empezar a debilitar más al líder, que hoy no lo vi tan fuerte como días atrás. Sí, el líder me parece que hoy tuvo un día difícil, tuvo un día complicado, vimos más recuperado al Carles en lo que es en el ascenso, se sintió mejor, y aquí está el premio de montaña. El premio de montaña que ganaba Román Villalobos, y con esto ratifica el liderato del apartado de la montaña, segundo lugar Brian Salas, y tercero el pedalista Joseph Chavarría. Descenso hacia Naranjo, y ojo, ya se estaba haciendo nuevamente compacto, la fuga que iba adelante en el premio de montaña se acababa, y nuevamente Cano recuperaba al liderato general en estos últimos kilómetros, y así fue la tónica. No lo atacaron a fondo en los últimos kilómetros, y ojo con este desperfecto mecánico de Efraín Santos, que muy bien el grupo, vieron que fue un desperfecto mecánico, y se detuvieron el paso hasta que lo pudiera arreglar, para que nuevamente pudieran disputar la etapa el día de hoy Efraín Santos. El fair play que se hace presente en momentos muy importantes, y que por eso nos da la alegría que el ciclismo se corre bastante en armonía con ese aparto. Sí, exacto. Últimos kilómetros, partida Joseph Chavarría por la derecha, Román Villalobos por la izquierda, sin embargo, un corredor que pese a no ser especialista se le ha metido, Daniel Bonilla gana su primera etapa en una Vuelta a Costa Rica, Diego Cano mantiene el liderato general a falta de cinco etapas para el final de la Vuelta a Costa Rica. Sí, muy contentos, la verdad, bueno, salimos con la mentalidad de salir por la carrera, por ahí, bueno, al paso por Cambroneros, salimos la verdad muy bien, salimos tres de mis compañeros, Joseph, Brian, y bueno, junto ahí con los canes decidimos trabajar en bloque para ver si podíamos llegar aquí hasta la meta, y bueno, poder pellizcar algo ahí con los de la general. Y bueno, ahí al paso por, antes de llegar a San Ramón, bueno, nos conectan de nuevo los colombianos, y bueno, donde hicimos el viraje aquí a la izquierda en Grecia, bueno, era de nuevo, intentar de nuevo, pero ahí, bueno, los colombianos se mantuvieron fuerte, y bueno, ya aquí en los últimos mil quinientos metros de ahí, era la etapa, verdad, veníamos todos ahí juntos, y bueno, decidí buscar a Román, que es un gran rematador, lo mantuve ahí por la izquierda, lo sobrepasé por la izquierda, pero la verdad, un embalaje sumamente tallado, y bueno, contentos, como te digo, y agradecerle a este gran equipo. ¿Qué pasó cuando llegó Román Villalobos, qué pensaste? Bueno, veníamos muy parejos, la verdad, creo que era el hombre más fuerte ahí para la etapa, junto a Josep, y bueno, decidí ahí marcar a Román, es mi primera victoria en una vuelta a Costa Rica, y la verdad, sumamente contento, feliz, estoy disfrutando de esto, y me siento muy feliz. Daniel, ¿cómo vieron al líder? ¿Cómo vieron al líder Daniel Cano en los últimos kilómetros? Bueno, atacamos ahí con lo que pudimos a los colombianos, y bueno, los pudimos soltar, pero bueno, creo que tienen una pieza fundamental ahí, que fue Cala, que bueno, Cala esperó a sus compañeros, en el premio montaña, y bueno, prácticamente que bueno, él venía muy fuerte, y bueno, nos conectan aquí al paso por San Ramón. ¿Los bloques son muy fuertes los colombianos? Sí, creo que fueron fuertes en bloque, pero bueno, ya para la general, bueno, esperar el día de mañana. Mañana llega una etapa que se la conoce, porque es donde usted entrena, ¿verdad? Es su tierra para eso. Sí, es una etapa sumamente, es corta, pero la verdad, es una etapa dura, y bueno, vamos con la mentalidad igual del día de hoy, de salir, proponer, y bueno, ustedes los han visto que este equipo es la verdad, una familia, y bueno, así hemos demostrado hacer grandes cosas. Primero que todo, saludar a toda la gente que nos está escuchando, saludar a los patrocinadores, TVC Guay, bicicletas de Strowman, Coldeportes, Almacenes Rodas, Bueno, en la etapa, tuve un momento de crisis, bueno, cuento con un gran equipo, me supieron colaborar, logramos recuperar, la punta y lote, y bueno, y llegamos ahí, pues vamos a ver, de aquí para arriba, cómo sigue la carrera día a día, se mejora, pues bueno, vamos a hacer todo lo posible para llegar muy bien. ¿Sufrió crisis entonces el día de hoy? Sí, tuve un momento de crisis, pero bueno, como lo pueden ver, cuento con un gran compañero, que es como Aristóbal Ocala, una gran persona, un gran corredor, que bueno, que me animó muy mucho, para el final de Primera Montaña, y llegamos a conectar otra vez. Al final, el hombre clave fue Cala, que le tendió todo el ascenso campeonero a la mano. Sí, le agradezco, hoy, todo este día, Aristóbal Ocala, que fue un corredor que estuvo conmigo todo el día hoy, bueno, si él fue el que me ayudó a recuperar, sin él, no estaría acá. Un poco lo que prevé para las próximas etapas, cómo vio los rivales hoy. No, están muy fuertes los rivales, estos dos corredores de Nestlé, están muy fuertes, bueno, pero, bueno, esta carrera, hasta ahora está comenzando, ahí vamos día a día, hoy me puede sentir mal, mañana, no sabemos. Mario Rojas. Ya apenas se lo reje, ¿verdad?